Estamos aquí en la carpa de Virgin que está a la locura y ahora que vamos a ver que son? Bueno esta es la zona de chicas donde las vamos a consentir Chicas chicas chicas? Solo chicas 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 Bueno chicas 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 Pues a que las vamos a consentir a las mías para el tapar que se quedan cansadas Vamos a usar agua dulcecitos, menta, gel antibacterial, se pueden sentar un rato, le hacen una revista Pues bienvenidos a acá Chicas solamente? ¿Sandy no puede? Chicas 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 chica chicas 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 Permiso Permiso No vas a detras Dino ¿Ne esta? O sea Y Florecitas hoy es el día del metal y encontramos dulces y florecitas ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!